El próximo encuentro en el que Leticia y María Chantal Miller se verán las caras . 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 primos hermanos y teniendo la buena relación que tienen con Federico y Mary, sería poco probable que los Grecia Miller no aparecieran en escena. Y aquí nos encontramos ante una complicada situación, pues de producirse el encuentro entre Leticia y Mario Chantal, será de lo más tenso. Hace unas semanas, la princesa griega recriminó públicamente la actitud de Leticia en aquel famoso vídeo de su rifirrafe en la Catedral de Palma de Mallorca porque no quería que sus hijas se fotografiaran con su abuela. Ha mostrado su verdadera cara, escribió la princesa griega en su cuenta de Twitter haciendo participe a todo el mundo de que la relación entre los Grecia y doña Leticia no es precisamente fluida. Ese ataque tan directo no le sentó nada bien a la reina y fueron muchos los de su entorno que aseguraron que no entendían la actitud de María Chantal ni su intromisión en un asunto que ni le va ni le viene. Siempre ha habido rumores de malos rollos en todas las casas reales europeas Carolina de Mónaco con su hermana, Victoria y Magdalena de Suecia con Sofía Gwist, pero jamás se habían hecho públicos de esta manera, y es que como ha dicho Isabel Lille en numerosas ocasiones, los trapos sucios se lavan en casa. Sea como fuere, lo que está claro es que si los reyes y los Grecia acuden a la cena de Federico, la atención se palpará en el ambiente. Y no solo por parte de las dos mujeres, también en la relación entre los primos, antes inseparables. Y es que a Felipe Vino le habrá sentado demasiado bien que María Chantal echase más leña al fuego y pusiese a su esposa en tal aprieto y Pablo pensará que su mujer actuó bien. Así pues, los primos tienen ya algo que los separa. De momento solo queda esperar a ver quién confirma asistencia, pero si Leticia y Mario Chantal van, la cosa promete. Luego... Que esta esquecido, pero no solo queda ab Ripley Come98 a Cámara, Grrrín, Socialista, ha convertido en la sala de confianza.